Yo soy Ana Laura Antunes Ratorre, soy licenciada en diseño industrial y me presenté con su innovación en bambú. El GES nos pareció una buena oportunidad para conocer gente, generar networking y especialmente buscar inversiones. Animados por Endeavor a presentarnos, a postularnos y al principio era algo imposible. Me presento, no me presento, no me voy a presentar, si no voy a quedar, entonces para qué me voy a presentar. Hice el ejercicio, me lo tomé como un ejercicio. La verdad que el formulario a mí por lo menos me resultó súper exigente.